Amigos, no estamos bien, no estamos bien, la tabla lo demuestra, afuera absolutamente de todo y con un cagazo en que en alguna próxima derrota me llegue notificación de la dirigencia y me pegue un goleo en el orto. Si me lo pega, me voy para Sudamérica, vengo de ser campeón con el Barcelona, ganamos Liga, ganamos Champions, ganamos absolutamente todo y en el City las cosas debido a la dificultad esta nueva, atención, porque estuve entrenando mucho en Draft, en todo offline para practicar en esta dificultad. Así que hoy en modo carrera veremos que partido nos tocan y estaré saliendo a jugar. Quiero agradecer la cantidad de likes que le han dado al último video, es verdad como lo ven no ha sido un video que ha pasado las 100.000 visitas, pero el promedio de likes que ha tenido ha sido atómico y eso es todo de ustedes igual que los suscriptores. Por eso les vuelvo a pedir lo mismo, por favor den like a morir, suscripción a morir que es completamente gratuita en este video y dejen su comentario en cuanto a los refuerzos que hoy vamos a empezar a gestionar. Porque si el juego quiere ser guacho y es difícil, yo voy a ser doblemente guacho. Próxima fecha, se viene el Waxford, se viene el Burner Mode. ¿Cómo se pronunciaría? Los guachos ingleses, pónganlo en los comentarios. Se viene el Southampton, epa, ey, ey, te lo digo de nuevo, Southampton. Se viene el Leeds por liga y atención que se viene un partido para los Bepis como el Peter Boro. Es un equipo real, te juro que en mi vida lo escuché. Y acá, acá, ya veo estos partidos y el ojete me hace... Se retira al final de la temporada. Glitchi, muchísimas gracias por todo hermano. Con lo que respecta a Antuna, el mexicote que tenemos en el plantel, ahí como ven, solucionamos la renovación. Porque tenemos varios quilombos de renovaciones. Quiero encarar fichajes, lo voy a decir, probablemente de dos estrellas mundiales que harán un quilombo terrible con todos estos quilombos de los juveniles resueltos. Sané se me vence en siete meses, se me llega a ir y me corto un huevo. Vamos a delegarla, a delegarla quiero que la gente responsable de estas cosas, por favor me solucione los quilombos con Sané, a quien lo considero clave en el equipo. Sarif Agüero, un líder de hombre, un cito. Este torneito, vamos a dar que hablar. Te lo juro, voy a ir por una Michi de Tucuore. Vamos a simular partidos frente al Watford, un equipo al cual le tengo mucho respeto. Más allá de que, de los últimos tres partidos, como estamos viendo, ganó, perdió y perdió. Pero yo necesito, necesito... Es evidente que el problema soy yo, eh. Porque el equipo gana, gusta y golea. Tabla de posiciones, hemos escalado un puesto. Por la diferencia de gol hemos pasado del Wolvers. Recuerden, en el partido recién ganamos por 6 a 0. A este le vamos a salir a jugar. Bien, yo creo que de acá para arriba tiene que ser el resto de la liga del Manchester City. Y manteniéndome en esos puestos, yo creo que no va a ser un resultado con el cual la dirigencia me tenga que despedir. Tenemos muchísimos Whatsappis. ¡Muchísimos! Vamos a ver qué tenemos. Bien, estoy feliz de que hayas decidido venderme. Nunca tuve ganas de... Bueno, en la vida hay que ser sincero, amigos. Pero tener un poquito más de tacto, eh. Bien, te vas a ir a préstamo, papá. Adrián Bernabé se va a préstamo, está contento. Otro que está contento con el préstamo. Pozo, clave con el coso. Y Ali es la... Bien, brr. Ah, necesito en este momento la cantidad de partidos. Dele, mejor dicho, Dele. ¿Vos querés jugar? ¡Vas a jugar! Tema Whatsappis resuelto. Selecciones, no puedo renunciar porque no estoy en ninguna. Acá tampoco. Pero tengo ofertas de trabajo. Atención. Everton. Ya esto, en el capítulo pasado estaba. Spurs. Estaba. Bayer. Creo que no estaba esto, pero nos vamos a quedar donde estamos porque me siento muy en deuda con mi ficción o afición o como Gaber se diga. Este partido siento que tengo que salir a cancha para ponerme a prueba porque se va a venir partido contra el Liverpool y no quiero pifiar. Amigos, ultimate, cinco minutos, salgo para atrás, aprieto acá y salimos a cancha. Practiqué mucho. Espero, por favor, no ser bailado y ni hablar de todo eso, de calentarme, putear y demás. Likes, suscripción, son gratuitos. Activen la campana de notificaciones que también cuesta cero. Venimos muy en deuda, venimos muy en deuda con nuestra gente, amigos. La gente ahí sigue apoyando, sigue apoyando y por ellos hay que darle lo que vinieron a ver, que el equipo gane. Vamos, team, vamos que practicamos. Una de las cosas que practiqué clave para esta dificultad, no perder la pelota. Atacar siempre lo más seguro posible. Amagar mucho. Los amagues de tiro rompen un poquito la defensa. ¿Cómo te vas a pasar? ¿Cómo te vas a pasar de la pelota, por favor? ¡Claro Bull! ¡Qué bien que estuvimos! ¡Ting, ting, ting! Rapidito. El equipo, la dificultad, mejor dicho, que es la misma, que donde me siento en el chipote, por llamarlo folclóricamente y de manera sana, cambia mucho cuando obviamente enfrentás equipos menores. No hay que relajarse y hay que seguir. Te amo, papá. Te tengo una sorpresa para vos dentro de un ratito, ¿eh? No sea cosa que te traiga a alguien que vos querés mucho, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta el 2 a 0 en los 40. ¿Ellos nos tiran centro? ¡Tiremosle nosotros también! ¡Ay, ay, 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 ay! Ganar es importante. Por ahora estamos consiguiendo el primer partido con triunfo en esta dificultad. Lo que no es nada poco, ¿eh? ¡Primer partido ganado en esta fucking dificultad, hermano! ¡Primer partido del Virgoncho! ¡Bien! Son 6 de 6 en lo que va del capítulo. ¡Bien, Tim, ahí! ¡Bien, ahí, por favor, hermano! Vamos a dar entrevista para confirmar lo de este primer triunfo en la modalidad hiper difícil. Sí, claro que estamos muy conformes. Estamos muy conformes porque por primera vez hemos conseguido largar, ganar, mejor dicho. Estoy emocionado y me confundo. Hemos logrado ganar en esta dificultad, no sé, guanchope Ávila, por llamarlo de alguna forma, que es realmente imposible. Sí, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, jugaron bien, jugaron mal. Lo importante es ganar y lo que importa es que el rival se sentó en el Pinocho. Mira, maestro, si no te ofende esta última pregunta no te la voy a contestar porque arranca paso a paso y me tengo que ir a ver el programa. Muchísimas gracias, eh. Han llegado nuevos Whatsappies que todavía no quiero ver porque quiero ver si logramos ascender. No, no hemos logrado ascender, pero, pero algo que es muy bueno, 40-41, le hemos sacado dos puntos. Eso, a veces, digo, ¿lo necesito sumar? Sí, dos puntos le hemos sacado al Wolvers que viene en posición número 6 y nosotros nos estamos ubicando a dos puntos de la posición número 6. Venimos en la posición número 5 a uno del Chelsea que es puesto de Champions. Y a ver acá, oferta de transferencia, Alex García, Sevilla, yo creo Alex García, estamos en periodo de transferencias. Y como ahora me va a tocar venderte a ti, voy a pedir más dinero igual, yo voy a ir en busca de jugadores. Claro, 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 claro que sí. Bien, ahí estamos, le sacamos unos manguitos más que es lo importante porque con lo que le ganamos de Blast podemos hacer una partusa con los pibes, ¿entendés? Actualmente siento que esta dificultad me ha obligado, yo no quería, a reforzarme, a no dejar pasar una. Y amigos, la verdad es que me voy a ir a buscar al mejor centro defensivo del juego en Golocanté. 29 años, no sé dónde está, está en la Juventus y lo quiero conmigo, ¿ok? Que quede claro. Con un valor de 66 millones siento que es el MSD que tengo que tener en mi equipo. Y atención, porque en las últimas semanas se han rumoreado de mucho quilombo entre Messi, el Barcelona, entre Messi y a Vidal. Y como lo saben yo hace poco, el Virgoncho estuvo en el Barcelona y fue campeón de absolutamente todo. Yo con Messi hablo, no te digo que tres o cuatro veces por día, pero semanalmente cruzamos mensajes. Lo voy a traer, le voy a hacer una oferta. Yo me prometí no intrometerme con el Barcelona cuando me iba, pero FIFA hizo el juego difícil y yo quiero a los mejores. Messi, Lionel, 75 palos, yo los pongo ya si querés. Quiero que te vengas al Manchester City, hermano. Quiero que te vengas con Leo. La dificultad nos está obligando a que esto sea así y te queremos con nosotros. ¿Bien? Tenemos los dos seleccionados. Aquí abajo tenemos a los últimos dos seleccionados. Tanto Messi como en Golocanté van a ser protagonistas del capítulo de hoy. Vamos a ver si tenemos novedades, amigos. ¿What? ¡Alemania! ¡Locura! La decisión no va a ser mía. La decisión no puede ser mía. Ustedes saben lo que representa para un argentino Alemania. Futbolísticamente, yo no sé si estoy para ir. Voy a poner esperar, hermano. Vamos a esperar. Southampton, te pido por favor. Quiero ir en busca de ese cuarto puesto. Quiero mi lugar de Champions. Mi lugar que parece imposible. Deberíamos ganar. Viene de empatar, ganar y ganar. Atención, eh. Hay malas noticias, amigos. Por lo que veo, seguimos en la quinta posición. Vamos a simular partido contra el Leeds. Atención. No podemos dejar puntos acá, eh. Te pido por favor, hermano. Mirálo a Sané. Me vuelvo loco con Sané. Se viene partido de Copa con los Betis. Atención. Bien. Partido con los pibes. Estamos bien. Peterborough. Salen. A ver, a ver, a ver. Viene de ganar y de empatar contra... Bien. El Friwit, Alexa y el Blackpool. Nosotros deberíamos ganar. Con todo respeto, Peterborough. Tengo que volver a jugar. Otro partido, creo. Amigos. Se viene partido de Copa frente al Liverpool. Ultimate. Salgo para acá y aprieto jugar. Vamos, Manchester. Mucha atención. De verdad, lo digo. Mucha atención acá, eh. Bien. El gran secreto es no desesperarse. Mirámosle presionando. Ahí está. No puedo errar. ¡Explicamelo! ¡Explicamelo! ¡Es el Spider-Man! ¡Buchón! Defino yo, eh. Primer palo. No, no. Segundo. No te la puedo creer. ¡Otro más! Ahí va. Me lo estoy y lo hiciste. A ver que sí, ¿no? Toda. O sea, lo quiero gritar. Lo quiero gritar porque lo quiero gritar. Y grito gol. Pero tiene que ser así. No puedo entrar de una. Me la tiene que atajar el arquero. Esto es joda, boludo. Bien Sané. Bien Bernardo Silva. Con esa super centro, boludo. Pero ahí tiene que entrar. Lo trato de buscar, eh. Uy, 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 amigos. Uy, 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 amigos. Hay malas noticias. Rodri, pasalo a segunda, por favor. Menos mal. Termine el ojo, es. Termine el ojo, es, por favor. ¡Clave! ¡Clave, clavanga, claverito! Te dije que si me dijera un... Pero pará, te saqué un partido. Cancelo, no me dijiste nada, aparte. El primero que voy a ir a buscar es Leo. Estoy como que no me la creo con todo esto. De verdad, eh. Sueldo. Actualmente cobra 510. Yo no quiero que se enoje, se pare y se vaya. Le soy sincero. Es Leo. Es Leo. 700.000. Olvídate. Capaz me estoy zarpando. Pero me sale gratis, Leo. ¡Gratis! ¡Es mío! ¡En serio, es mío! ¡Me vuelvo loco, Leo! Vamos a delegar la compra de Canté que estamos de fiesta. A ver, amigos. Ustedes me van a ir poniendo en los comentarios a partir de cuándo Messi va a ser mío. Yo lo que entiendo es que Messi ya es mío. Y como hay una ventana de transferencias abiertas, entiendo que va a ser ahora. Cuando termine esta ventana. Pero necesito que ustedes me lo digan. Lo pronto es no quiero perder detalle y lo quiero a en golito Canté. Le mostré a todo. ¡Vamos! Así que de la máquina te propusiste hacerme la vida complicada. No sea cosa que ahora el que te la complique sea el Manchester City, de Messi, Agüero y Canté. Amigos, espero que les haya gustado el video. Lo tenemos a la pulga con nosotros. Será cuestión de días en que llegue al club. También tenemos que sentarnos a negociar con Canté. La Juventus ya ha aceptado nuestra oferta. Y nos vemos en el próximo capítulo. Quiero que me digan cuándo va a llegar Messi. Quiero que me digan un montón de cosas. Quiero que le den like. Se suscriban. Y nos vemos en el próximo video. Estamos mejorando. Hay que seguir así de atentos y siendo muy finos en ataque. Porque la máquina está muy picante. Pero el equipo se reforzó igual o más picante.